Fiona llega a Canadá. La poderosa tormenta golpeó el sábado la costa atlántica de este país, dejando sin electricidad a más de 500.000 hogares y causando fuertes vientos y lluvias. Aunque degradada de huracán, Fiona aún tenía vientos de 137 kilómetros por hora, tras tocar tierra como huracán categoría 1 en las primeras horas de la mañana después de azotar el Caribe. Las autoridades de Nueva Escocia emitieron una alerta de emergencia y aconsejando a los vecinos que permanezcan en sus casas con suficientes víveres para pasar al menos 72 horas. Fiona pasó el viernes con categoría 4 de la escala de 5 de Zafir Simpson a unos 160 kilómetros de las Bermudas, tras haber sembrado destrucción en el Caribe. El huracán azotó con rachas de 160 kilómetros por hora y fuertes lluvias este territorio británico de unos 64.000 habitantes ubicado en medio del océano Atlántico, pero sin que se reportaran víctimas ni daños importantes. Este territorio, situado a mil kilómetros de Estados Unidos y acostumbrado a los huracanes, es uno de los lugares más aislados del mundo, lo que hace casi imposible cualquier evacuación en caso de emergencia. Gracias por ver el video.